Hola bellos, bienvenidos a el vlog de mudanza número 6 Qué locura que ya tengamos 6 capítulos de el vlog de mudanza Y siento que todavía falta, o sea imagínense lo que es preparar un departamento de cero El tiempo que lleva, las cosas que no percibimos Estamos ya en los últimos capítulos, creo que queda este capítulo y uno más Pero ya estamos llegando al fin, espero que estén disfrutando mucho esta serie Yo creo que sí, porque está yendo muy bien, está teniendo mucho apoyo Empiezo este video con unos cambios muy fuertes Quiero empezar pisando el acelerador a fondo Y quiero mostrarles los cambios que tuvimos el día de hoy En el video anterior les mostré, no sé si en el 4 o en el 5 Les mostré que llegó la mesa, estábamos recontentos que era hermosa Que combinaba con el mueble de la tele y todo Pero qué pasa, tuvimos un problema, nosotros habíamos pedido la mesa un poco más grande de lo que nos la mandaron Yo obviamente estoy vergonzoso y me hubiese quedado esa mesa para siempre Y no me hubiese quejado, pero Cele y mi vieja me dijeron, hacelo Lo hice, hoy me llegó la mesa agrandada y se la quiero mostrar Pero de paso cuando nos muestran la mesa van a estar viendo algo Tenemos la mesa, que no sé si se llega a apreciar Yo creo que en cámara es medio imperceptible No sé si dije bien esa palabra Es mucho más grande la mesa, ahora entramos mucho más cómodos Tiene como 40 centímetros más Rama, por qué tenés las sillas ahí Chachan, chachan Mandamos a hacer un banco y un respaldo Hoy vieron a traer el respaldo que va acá Y se dieron cuenta que estaba mal medido, mal cortado No sé bien qué pasó, por eso no se los estoy pudiendo mostrar ahora Pero ya dejaron el banco, el banco con el respaldo va a quedar súper lindo Pero es como una muy buena forma de aprovechar todo este espacio Y aparte de eso estamos ganando almacenamiento Porque sirve para guardar cosas Entonces es genial, yo cuando me mudé lo único que dije es Quiero una mesa donde puedan entrar 6 personas Para que podamos jugar al truco de a 6 Eso fue lo único que pedí yo y se me cumplió Hoy lo voy a estrenar y va a venir mi familia a comer Mis abuelos, mis primos que no conocen el departamento Y bueno, vamos a hacer un testeo de calidad Si entramos todos cómodos o no Y hay otra cosa que les quiero mostrar por acá Que me da pena mostrarle cosas incompletas Pero es muy a poco esto O sea, fíjense que desde el vlog 1 sigo teniendo las lámparas colando ahí Y bueno, esto es muy a poco Tenemos el mueble de la tele, con la tele Y le agregamos ese varillado Queda medio raro porque todavía falta la parte que va toda por acá Y colgar la tele Va a quedar mucho más épico Pero bueno, de a poquito va Falta realmente muy poco porque pienso Falta esto de la tele Me faltan las cosas de las luces acá arriba Y decoración, no mucho más que eso Estamos muy pronto hasta el final Pero bueno, sigan disfrutando la serie Sigan viendo este video Porque se vienen cambios muy piolas Che, Sele Hay mucha luz en este cuarto, ¿no? Mal, re molesta ¿Qué hago? ¿Querés que te saque un poco de luz? Sí, por favor Dale, voy A vos te molesta también ¿Te bajo un poquito? Dale ¿Estás bien aquí? No, divina Te cierro, ¿eh? Dale Chao, hasta mañana Siempre hace eso Se para ahí Para que le abras Y cuando lo abrís se pone a comer El chon quiere que lo veas comer Ahora le cierro Y se queda Pero si no te mira Él necesita ver ¿Qué estás haciendo antes de comer? Bueno, gente Ustedes estaban viendo muy lindo Nuestro depto Muy ordenado Muy estético Pero teníamos esta mesita ratona Improvisada Que es una caja donde guardamos cosas Nos estuvo salvando mucho las papas Pero No te queremos más, hija de puta Porque ahora llegó Chan, 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 chan Se van a morir Con la nueva mesa que tenemos Se viene unboxing Quiero pedirle disculpas públicamente A la mesita que acabo de patear Ya que ahora mismo Mientras abro mi nueva mesa Estoy apoyando la cámara en mi vieja mesa Así que le pido disculpas Yo no puedo creer La cantidad de capas Que le ponen a la mesa Para protegerla Boludo, estoy hace dos horas Vamos que quedamos Amigos ¿Están listos? Mesita negra de verdad Y ustedes dicen Rama, es un pedazo de cubo Minecraft negro Eso no es lo mejor, brother Estás olvidando que lo mejor es esto Oh, sí, sí Oh, sí, sí I love my new table Vamos a ver la reacción de Cele Cele, ¿quieres ver? ¿Estás lista? ¿Vos estás contento? Yo estoy contento ¿Te gusta? Sí ¿La probaste? Sí ¿La levantaste? Sí ¿Funciona bien? Sí Ay, me encanta Necesito que te pongas en situación Vos estás tirada en el sillón En estos momentos Estás tirada en el sillón ¿Estás te alta encima? Sí Y te dan ganas de comer Pero no tenés ganas de levantarte ¿Qué haces? Me gusta O sea, no me sirve para editar No, pero para comer estamos bárbaros Tipo, no voy a tener que comer más Sentada en el piso Pero miren esto Mira cómo está este living ahora La Grey House de los nunos Y a tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ahora tengo uno nuevo Que lo hace mejor Ahí se está, ¿no? Bueno Esta es la mesa en acción Ponemos algo Netflix El almuerzo Y no tenemos que salir del sillón ¿Entendés eso? Realmente un éxito Literalmente amo comer en el sillón Mirándolo sería Tipo, es mi forma favorita de comer Demasiadas veces Durante todo este vlog de mudanza Siempre que llega algo digo Esto es lo que más estuve esperando Desde que nos mudamos Bueno Todo lo que dije es mentira Porque lo que más espero Desde que me mudé Acaba de llegar Acaba de llegar algo Que si te pones a pensar En utilidad No me suma a la casa Pero en belleza En serotonina visual Me da todo Y ya saben ustedes Que yo soy un friki La parte que más amo De esta casa es mi setup Y llegó algo Que estuvimos esperando Mucho tiempo Pero cada día Que esperamos Valió la pena Señoras y señores Con ustedes Una maceta Es mentira Pero la amamos A nuestra nueva planta Pero no es lo que les quiero mostrar ¿Estás manija? Sí Ya las vi igual Pero así estoy manija ¿Las? Las ¿Qué será? Bob Esto es lo que vas a ver En las redes sociales De celeste Guido de que yo suba esto Chan, chan No, 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 no Va, bebé Va ¿Qué es eso, celeste? No way No, man Estoy con una sonrisa La abierta, la abierta Es hermoso Bueno, gente Al principio Vamos a pedir una alfombra Que es la de Jengar Y dijimos Si pedimos una más También violeta Y la combinamos Pero esto No lo vamos a hacer Como una alfombra normal ¿Por qué? Esto no es que lo vamos a poner en el piso Para que Coda se acueste No Esto es para otra cosa ¿Y para qué, celeste? Ahora les vamos a mostrar Porque no pienso esperar Un segundo más Voy viendo que más come de costado Si Lo mejor de todo esto Teníamos al Jengar Necesitamos otra figura Violeta que combine Y no sabíamos qué Y se nos ocurrió El hongo de Mario Pero ¿Qué pasa? Ellos tenían un diseño del hongo Y no estaba en violeta Entonces le dijimos Queremos esta foto en violeta Y lo hicieron personalizado ¿Entendés? Es increíble Estamos combinando Mario con Pokémon Full Nintendo acá No sé si se dieron cuenta Obviamente la caja de herramientas Se ocupa C.L. de eso Porque ella es la que maneja Las herramientas en la casa No, no, mi pupo es re útil ¿Qué harías sin la ingeniera del hogar? Presten atención Clase 1 de carpintería Agarrás lo que tengas que colgar Y agarrás una hoja de papel Yo consigo Porque no necesito a ningún hombre Menos a Ramiro Buenísimo Me desprecio en el vivo Primer paso Agarrás una hoja Una birome Y esta más o menos Me sirve porque alcanza justito Marco Dónde tienen que ir Una vez que tenés esto Lo apoyás Y que la vas Es más fuerte que pintás la pared ¿Y cómo pintás la pared? No, con el... Yo lo cuyo así ¿Cómo pintás? Es verdad Qué bueno que me casé con vos ¿Cómo vendemos Victoria antes de tiempo? No, igual ya me lo vendiste ¡Y mierda es Victoria! ¿La nombraste vos? Ya sé La nombré yo A Vicky Amigo Estoy muy feliz Yo sabés quién soy Soy el que hace el trabajo práctico de dos Y pone su nombre Ese soy No sé si quedó claro Pero las alfombras nos las mandaron Los chicos de Reptar.Rags Reptar.Rags en Instagram Tienen un montón de modelos Prediseñados Que vos podés elegirte uno si querés O los podés personalizar Como hicimos con Cele Y le mandás una foto Y acuerdan el tamaño Y acuerdan las cosas Y te lo hacen Tipo a medida Es increíble O sea, lo podés usar en la pared Como lo estamos usando nosotros Lo podés poner en el piso Como las personas normales Podés hacer uno en la pared Y uno en el piso Que lo vi en una foto Y la combinación queda increíble Este es nuestro código de descuento Para que vayan a comprarse Su alfombra a Reptar.Rags A mí me da la sensación De que esto es como un vicio Que te compraste una Y no vas a poder parar Así que más vale tener un código de descuento Estoy muy feliz, bludo Lo van a ver en todos mis videos En todos mis streams Y aguante, ya en gano Al tu Pokémon Pase Caminamos Muy fecheros Este cuarto es muy fechero Gracias Reptar Gracias L Me rompí Las familias tradicionales Los domingos se juntan a comer asado Se juntan a comer pastas Se juntan en familia A disfrutar ¿Qué hacemos nosotros Los domingos en familia? Esto Domingo en familia Pastas Asado Juegos de mesa Y Explotación adulta Poner lámparas Algo matemático Bueno hoy Estamos llegando a su fin Con el departamento Y una de las cosas Que más Más necesitábamos Y algunos hijos de puta En mis historias Cuando me saco fotos En ese espejo Me ponen Rama de la lámpara colgando Para un poquito No es tan fácil Tampoco Así que bueno Llegó el día Que por lo menos Vamos a intentar Poner las luces Y que no esté La lamparita colgando Pero Confiamos Confiamos En este video Ya vimos a Cele Colgando Unas alfombras Grafiteando Una lámpara Y ahora La vemos serruchando Otra lámpara Nunca nadie Trabajó tanto Como Cele En esta casa Y plantó una maceta También El aporte de Rama Sostener la bolsa Es lo mismo que hice Cuando hicimos lo del espejo Se ve a Pedro ahí Y yo con la cajita Bueno ya estamos Haciendo el agujero Va Estamos Ya está haciendo los agujeros Como para colgarlo Y Rama Se está encarrando De que no se asuce Toda la casa Con su bolsa Muy LGBT Ahora la tarea de Rama Aumentó Está haciendo un trago ¿Te está costando Rama? Te veo complicado Es re cansador Teneros Teneros con las dos Bueno gente Miren el progreso Ya iban Muy bien Ramiro estuvo jugando mucho Miren el equilibrio Que están haciendo Mucho vuelo lateral Mucho Fresa Arnold Que lindo No lo lindo Que queda igual A ver Veamos como queda Chan chan No Cuanta luz Un montón de luz No Quedó hermoso Un aplauso para Pedro Un aplauso para Pedro Bueno gente Hasta acá Llegó mudanza Número 6 No puedo confirmarles O no Si va a haber un capítulo Más De esta serie Pero bueno Espero que hayan disfrutado El departamento Está a un 90% Le quedan muy pocas cosas Pero para no hacer Tan largo este video Deja de robar Con la mudanza Yo ya dije Que termino Los vlogs de mudanza Y me mudo de nuevo Arrancamos de cero El proceso Porque le fue tan bien A esta serie Que quiero Quiero seguir Boludo Pero bueno Nada Quedan un par de cosas Así que yo creo Que va a meritar Un video más Pero bueno Por ahora mudanza 6 Se termina acá No olviden de suscribirse Hay mucha gente Que ve los videos Si no se suscribe Si no yo tendría 400.000 suscriptores Pero no los tengo Corta Los quiero Suscríbanse Vayan a ver Los demás capítulos De mudanza Si no los vieron Y nos vemos En el próximo